pareciera que nunca supimos pelar una mandarina ahora están surgiendo un montón de vídeos nuevos reels con life hacks de cómo pelarla y la verdad de que es interesante como lo hacen la cortan transversalmente pero no es útil quiero mostrarte una forma más correcta de poder hacerlo vamos a verlo cortamos la mandarina por el medio no transversal como cuenta en el vídeo sino normal por el medio y una vez que la cortamos hacemos una presión alrededor podemos liberar las puntas y vamos a ver qué fácilmente se pela y quedan los gajos enteros repito proceso abro las puntas y listo gajos enteros era fácil y y Gracias por ver el video.